La cantidad de personas, la cantidad de atletas que van a venir del extranjero, de península y de otras islas. Ese es el objetivo, la repercusión. Todas esas personas que van a disfrutar de un hobby, del mundo del deporte, van a poder disfrutar y conocer, como decía nuestra consejera de turismo, las virtudes de la isla Gran Canaria, que son muchas. Y además yo creo, como alcaldesa de San Martín, que no hay mejor espacio para salir, que es el Faro de Maspalomas, y no hay mejor espacio para llegar, que son las dunas. Por lo tanto yo creo que con eso ya es todo un éxito. Las marcas, Gran Canaria, Maspalomas, dos grandes marcas turísticas a nivel mundial, a nivel europeo. Por fin empezamos, dentro de esa normalidad, a recibir turistas. Y es un gran evento deportivo, yo lo decía al inicio de esta rueda de prensa, que el deporte, la promoción turística ganaba más fuerza que nunca en momentos de pandemia. Lo pusimos en valor porque tenemos un escenario maravilloso, que permite la seguridad sanitaria, por condiciones sanitarias y por climas, temperaturas y espacios. Se puso muy en valor la promoción turística de la mano de los eventos deportivos. Este es un ejemplo claro de un evento deportivo muy fuerte, muy importante. De ahí las cifras que se daban de la cantidad de atletas que van a venir fuera del extranjero, que van a venir de península y que van a venir de fuera de esta isla. Pero es la primera vez que se celebra en Maspalomas. Yo creo que también, bueno, a lo mejor no soy objetiva con lo que voy a decir, creo que es el sitio ideal para celebrarla por los espacios de referencia que estoy marcando, pero que es la primera edición y viene, como decía el concejal de deporte, viene para quedarse. ¡Gracias!